Tequeños estilo mediterráneo. Empezamos con la salsa de tomate. Picamos los ajos pelados y los doramos en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Añadimos la cebolla picada. No importa mucho el corte porque luego lo vamos a triturar todo. Agregamos la zanahoria picada, romero fresco, laurel, sal de apio y tapamos para que se vaya cocinando y pochando. Mientras hacemos una sal de aceituna negra en escamas. Ahí es nada. Extendemos paté de aceituna sobre un papel de horno haciendo una capita fina. Tapamos con papel film y hacemos unos agujeros para que respire la humedad. Lo metemos en el microondas a máxima potencia durante un par de minutos. Por otra parte añadimos el tomate al pochado de verduras y removemos. Tapamos con una tapadera de agujeros para que pueda respirar y dejamos que se cocine poco a poco a fuego medio. Volvemos con los pequeños. Extendemos la base de pizza y recortamos los bordes. Cortamos en tiras alargadas y pintamos con huevo batido. Envolvemos los trozos de queso con la tira de masa y sellamos los extremos. Ayudándonos con la mano sellamos toda la masa dando vueltas. Cubrimos de harina para que no se humedezcan demasiado y después los freímos en aceite caliente hasta que la masa quede bien dorada y el corazón de queso fundidito. Sacamos el paté de aceitunas negras del microondas y rompemos con la base de la cuchara para obtener nuestra sal de aceitunas negras en escamas. Aparte la salsa de tomate triturada bien fina para dejar una textura sedosa como pocas. Para emplatar pintamos los pequeños con la salsa de tomate. Encima espolvoreamos sal en escamas de aceitunas negras y unos brotecitos de albahaca fresca. ¡A que mola la presentación! ¡Buen provecho!